Noticias Financieras 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 Estás 92% erecto Estás muy bien dotado ¿Te gustaría tener sexo? La economía en recesión en Europa Está muy dura en la economía ¿Quieres que te des sexo oral? De hecho creo que hay que cortar No, 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 Craven, todo es una excelente demostración Del algoritmo erótico-positivista Del hot pot Héctor Sefer, Kutentag ¿Y a quién más le ha mostrado esto? Solo a mí Es infalible Dice, grandioso Porque ¿sabe qué? Quiero decirle que estoy dispuesto a ayudarlo, ¿de acuerdo? Resolveré sus problemas, pero tengo solo una condición Quiero una No, entiendo Oyo bien, quiero una La quiero con todas las opciones La quiero de primera clase, con todo lo que le pueda poner Y nada de virus No, algo que yo pudiera conquistar Bardot sería la opción Bien, bien, Bardot Solo una duda ¿Sería posible ajustar sus techos? El vuelo de Norte El vuelo de Norte No quiero sentir más No Ya no 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 ¿Este es panda? Sí. El ángel ha caído. Cambio. Espléndido. Espléndido. ¡Ey, bateador, bateador, bateador! Bienvenido a Batealandia, en las zonas donde todos los días es viernes. ¿Le gustaría nuestro nuevo triple doble? ¡Hofi! ¿Hofi, eres tú? ¡Ah, mierda! Sí. Tranquilo. Tengo una en el cañón. ¿Qué vas a ordenar? De acuerdo. Tú escuchas, yo ordeno. Dame una cesta de pescado frito doble extra corriente, manteada gorila, vainilla y un tú. Pero que sea carbonatado. Si me lo das sin gas, voy a venir hasta aquí. Voy a cagar en la fraidora. Y una orden de nueces. ¿Tú quieres algo, manteada? No, no, estoy bien. ¿Segura? ¡Un oplema doble en cabina! Sí, ya tenemos el paquete en nuestro poder. Sí. ¿Quieres ver qué hay en la caja? No. Dice que no te incumben 50 lenguajes diferentes. Hay que abrir la caja. Hay que hacerlo. Hola, Lymus. ¿Hola? ¿Por qué no saludas? ¿Tenías que saludarlo? Pues es mi amigo. Cierra la boca. No, no, dime la verdad. ¿Se la has chupado? No me digas eso, Rodney. Mi más grandiosa creación. Rodney te va a amar. ¿Qué carajos pasa contigo? Oye, Rodney. ¿Qué? Tengo tu tonta comida. Perdón, ¿qué dijiste? Dije que tengo tu estúpida comida. Perdita. Ya basta, Rodney. ¡Pen atrás, mi amigo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rodney, récalo! Si la saludas una vez más, te voy a partir la cara. Dame mi comida. ¿Ah, quieres tu comida? Sí, dámela. ¿Acaso el hombre mono quiere? ¿Qué demonios te pasa, tarado? ¿Quieres salsa increíble? Dame la estúpida salsa. ¿Quieres de mi salsa? Cierra la maldita boca. Adiós, Lymus. Adiós, Lymus. ¡Púdrete! ¡Chúpame el pito! ¿Por qué no están en la freidora? ¡Su apariencia no es agradable al cliente! ¡Nadie pensaría en ordenar algo si los ve aquí, malditos abortos fallidos! Su turno acabó. Drenen el aceite y quiérdanse. Creo que la comida frita lo pone agresivo. ¿Qué nos pasó? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Panda! ¡Panda! ¿Por qué no la tienes? ¡Ya usé la pastilla Fraser por eso! ¿No lo entiendes? ¡Tengo! Porque si uso otra en una hora, la voy a tener dura hasta la primavera. ¿Ya entendiste? Esto me sobrepasa y no pienso hacerlo. Quiero que la encuentres y me la traigas. ¿Qué te dije? ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Pues escúchame. Tienes media hora de calma y luego pienso usarte sin importar lo que suceda. ¡Y no me veas así! ¡Ay, amigo! Nunca había sido golpeado por una muñeca inflable. ¡Ay, Dios mío! Creo... Creo que me cagué en mis pantalones. Hay que encontrarla, hay que encontrarla, hay que encontrarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como Van Damme con una vagina. ¿Qué pasa? Calcetín rojo. Calcetín rojo se refiere a cuando tienes relaciones anales sin protección. El interior del intestino termina fuera del cuerpo y se parece mucho a un calcetín rojo. Oye, viejo, está molestando nada más. ¿O no lo entiendes? Él lo sabe. Con todo lo estúpido que es, él sabe que estos son los mejores años de su vida. Y son los peores años de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Para que cuando lo miremos, sea riéndonos en pilas y pilas de billetes que ganamos por ser más inteligentes. Y él te odia a ti. Seguro le encantaría darnos un par de calcetines a los dos. Él no va a poner mi ano fuera de mi ano. ¿Me entiendes? ¡Mierda! Ya, le dimos algo. ¿Y qué es? No lo sé. ¿Qué? No lo sé. Está bajo tu auto. Porque no vas tú a ver qué es. Ok. ¿Sí? Nunca te dije que lo hicieras por mí, maldito idiota. ¿Qué encontraste? Nar, podríamos enfrentarnos a un alce un poco furioso. Y tal vez esté muy molesto conmigo y podría pararse y mandar sus astas directo a mi traje. No seas tan imbécil. Ok, bien. Lo que estoy diciendo es que será duro para mí hablar contigo con sangre saliendo de mi cuello. Sí, bueno, ya es difícil comunicarse contigo. Sí, bueno, ya es difícil comunicarse contigo de cualquier modo. Y no me quiero mover. Y no me quiero mover. Tengo mucho frío. ¡Baja ya del maldito auto! ¿Sabes que tengo muy mala circulación? Ya voy. Dios, ¿qué pasa? Sí. Voy a tener que dar aviso. ¿Tiene servicio aquí? No, ningún teléfono tiene servicio. Tenemos que hallar. ¿Copi? Ajá. Tenemos que formular un plan, ¿de acuerdo? ¿Crees que llamar a la policía y reportar el accidente es una decisión muy equivocada? Solo sé que somos jóvenes para tomar la decisión correcta. Ok. ¿Cuál es exactamente la mala decisión que ahora debo apoyar? De acuerdo, es complicada. Te la diré cuando lleguemos a tu casa. No estoy seguro si está viva, pero mis padres no verán a una persona muerta. No van a ver su cuerpo. Es parte del plan. Tienes que entenderlo y creer en el plan. No, lo hago. Claro que sí. ¿Crees en el plan? No, yo creo en el plan. Dime que crees en el plan. Creo en el plan y creo en el hombre que pensó en el plan. Ok. Si crees en el hombre que pensó en el plan, entonces crees en el plan. ¿Crees en el plan, no? Sí, creo. A ver, ¿por qué no entras a la cochera? ¿Por qué? Porque vamos a guardar a la chica ahí. ¿Esa idea te llevó una hora a procesarla? Por favor, ¿entonces a dónde? ¿A tu cuarto? Yo. Sí, hay que hacerlo. Nadie jamás sospecharía que una chica esté en mi cuarto. Sí, qué tristeza, pero no digas cosas así. Y das toda la vuelta. Así, mi amor. No, cielos. ¿Y esa espantosa música? No sé. No, Dios mío. No, no. Venga, rápido. Listo. Uno, dos, tres. Por favor. Dios, déjame superar el detalle técnico. No. Sí. Está muy pesada para ser mujer. No pesa más que las bolsas del súper. Oigan, vámonos. Venga, aquí están las cerdas. Mierda. Oigan, venga aquí nosotros. ¡Me duelen diez! ¿Será posible que me perdonen? ¡No! Así que traigan sus traceros acá. Y está con baile. Hola, pa. No bailes. Ya basta. Lo siento. Caballeros, ¿qué están haciendo? Pues... Nada. Bueno, algo. Huelen gracioso. Sí, estuvo muy muerto. Lo que sea que hayan metido a mi casa, lo quiero fuera mañana. Sí, señor. Esperen. Luego, adiós. No, no, no. Prefiero no saber... Sí, ¿qué traía en su chaqueta? ¿Qué? Solo. He estado pensando en el tiempo que pasaremos en prisión por esto. Ok, bueno, aún está inconsciente. Aún tenemos unas horas para formular un plan antes de que se eche a perder. Estaremos bien. Ok, el plan que hemos seguido es increíble. ¿Sabes qué? Yo me relajaría, Jodi. Es la primera vez que hay una chica en tu cama. En tu vida. Y la huerta, este es un sueño hecho realidad. Señor, ¿no crees que es hora de que Leona se lo diga? Sí, mamá. Y en serio, quiero que te bañes hoy. Gracias, señora Huffington. Ok, ahora los voy a dejar solos. Oye, oye, y vuelve a primera hora mañana para ayudarme con ella. Ok, ya tengo el lugar perfecto para sepultarla en el jardín de mi abuela. Amigo, deberías tener sexo con ella. Haz todo lo que quieras. Lo que sepas que nunca serás capaz de hacer de nuevo. Puse el dedo en el trasero o la mire un ojo. No se lo diré a nadie, lo prometo. Es una sugerencia. Es una noche, ya sabes, sola de aventura. Dale con todo. Y si necesitas algo, dude en llamar porque no me gusta estar aquí. Oiga, señora Huffington, ¿tiene un sándwich que le sobra? ¡Mierda! Hola, soy Dani. ¿Cómo puedo ayudarlo? Sí, su robot pateó mi trasero y luego corrió a los arbustos. Ay, señor, pero qué gracioso. El maldito idiota pregunta si la toqué de un modo inapropiado. ¿Y no? ¿Por qué la Imus no comparte la palabra con nosotros? Ay, nena, porque el señor le dio otros retos. No lleguemos tarde, Torran. Así que odias llegar tarde, cariño. No me gusta llegar tarde. Dios no quiere que lleguemos tarde. Sí. Dios no quiere que lleguemos tarde. Dios no quiere que lleguemos tarde. ¿Qué? No, 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 no. ¿Dónde está aquí? ¿Qué? La dificultad se fue. ¿Hay algún cuchillo encajado en tu pecho? ¿Tú? Entonces estás bien. Sí. Vamos a poner unos pósters de perdida en la ciudad tratando de ayer una zona. ¿Una zombi? Sí. ¿Una zombi desnuda? Bien, nada, bien. Revisen toda la casa y yo voy a quitar esta tienda. Hola, hola. Te estoy perdiendo, amigo. ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, mundo! Te doy. ¿Dónde está? Creo que la... Sobíste el baño. ¿Qué? ¿Mierda? Oye, ¿en serio estoy pensando en que sea un inflexible? Pues, todos debes presentarán del Creador Te amo Ahora enciéndela Estoy listo ¿Por qué me estás haciendo esto, maldito? Empieza a rezar Ah, despertaste, buenos días, quieres tener sexo en tu cuarto ¿Tienes protección para eso? ¿Por qué? Ve tu pantalón Porque sé que te viniste en ellos Hola ¿Y quién de ustedes quiere darme primero? ¿Qué? ¿Alguno se va a despojar de su ropa? ¿O quieren que los despoje de su esplendación? No te quitan de la ropa Amigo No de que te quites la ropa Sí, vale Ya, cállate Ven, siéntate conmigo Amigo, ve para allá y montala ¿Te vas a quedar aquí bien? ¿Sí? Claro ¡Lárgate, Nard! ¿Por qué? No vas a ver Yo te dejaría ver Me desempeño bien si estás viéndome ¿Desempeñar? ¿Crees que es una olimpiada? Eres una escopeta, amigo Una bombeada y adiós Quiero que te largues ahora ¿Tienes una caricatura? Yota No, no te dejaré ver Soy una niña Debería estar aparte Estás un poco desnuda ¿Y cómo lo confías conmigo? Siento que usted quisiera algo como frente a frente El misionero, el helicóptero, en los que él se viene No, soy elérgico en los costacios ¡Qué adorable! ¿Qué te parece si te acuestas junto a mí? ¿Qué te parece si tú me enciendes? ¿Qué te parece si tú me enciendes? Tú me enciendes Tú me enciendes Tú me enciendes ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? Yo sabía que estaba poseída ¿Qué le pasó? No lo sé Ni siquiera le di un beso ¿Qué? De verdad, ahora sí metiste a la pata Yo no sé lo que pasó Ella no está... ¿Con vida? No, ella no es... ¿Real? ¿Qué? ¿Es falsa? ¡Santo cielo! ¡Cody! ¡Es un maldito robot! Tengo una ligera resaca, Oz ¿Ustedes son estúpidos? ¿Están diciéndome que 500 mil dólares echaron a correr al bosque? Nadie va a encontrarla, senador Y menos... A tocarla Déjeme refrasear, senador Si alguien llega a encontrarla Y la conecta Se enterará Toda la compañía está aberta Oigan Yo no soy malo No me gusta asesinar a veces, claro Pero por lo general me pesa Y yo no quiero asesinarlos Así que ¿por qué no evitan todo eso? Y solo... Te encuentran, por favor Vayan ¿Eh? Sí, senador, sí Estoy seguro de que se acabó la reunión ¿Qué esperan? ¡Hijos! Caroline, estoy listo para un trago Y nada de tu basura de tragos a la mitad No, no, no lo sé, nada Es lo que pude tomar La etiqueta decía colección Faith Hill Sí, bueno, creo que dice ejército de salvación No, es cierre a la boca Es la ropa de mi mamá Si me dedicara a vestir chicas Entonces no me gustaría La ropa de mamá Es ropa de mamá, Jopi Te pusiste catsup a un filete de miñón ¡Bravo! Además, ¿quieren ver cuál es mi favorito en lo personal? Este es un excavador ¿Ok? Esta es una réplica del gran Rasputín Es el que les había mostrado Solo difieren en lo ancho Claro, también tengo un par de testículos acostables para eso Y los penes doblos se separan ¡Ay! ¡Mierda! Sí, entonces... ¡Pum, pum, fam! ¡Oh, no siento! Quiero que te largues, Nard Viejo, te prometí que no te vendería el dildo de mi mamá otra vez ¡Quiero que te largues, Nard! ¡Damas, damas, no! ¡Oh, señora Williams! ¡Te acuérdense ya! ¡Qué sumas, damas! ¿No te enseñaron que tienes que tocar la puerta? ¡Damas, no! ¡No, no! ¡Wow, qué animalote! ¡Ah! ¡Ya! ¡Quítate de encima! ¡Ah, es que encontramos algo y tal vez quieras verlo! ¡Te juro por Dios que es por una buena causa! ¡Te va a volar el cerebro! A ver, déjame entender ¿La arrollaste con tu auto? ¿La llevaron a tu casa? ¿Y lo único que quería era tener sexo con ambos? Sí, te lo juro Sí, es exactamente lo que pasó ¿Y su problema es... ¿Cuál? Que él la apagué antes de poder darle un beso Sí, con esa cara... Con esa cara... La apagarías a cualquiera ¡Uy! ¡Ay, por Dios! Oye, Ben, no tienes que revisar tan a fondo ¡Calma! Estoy buscando dónde se enciende ¿Habrá algún modo de encender a esta pintura? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wi-Fi! ¡Wi-Fi! ¡Claro! ¡Wi-Fi! ¡Wi-Fi! Felicidades Amigos Son los felices dueños De una increíble máquina sexual Con equipo de primera ¡Oh, cielos! ¡Oh, la boa constrictor del amor! ¡Woo! Oigan, espero que les guste leer Esta lindura viene con su propia Biblia ¿Qué? Cierra las piernas ¿Qué? ¿Qué fue tan religioso? De acuerdo Al final no se arrastró Y murió en el bosque ¿La encontraron? Sí Un tal Benjamin Benedict Está a punto de ser visitado Es el dueño de Ahorren Sexo ¿Cómo puedes ahorrar en sexo? Con una esposa Un hotpot es una computadora Que mientras más aprenda y ame Más humana se volverá Trata a la hotpot del modo en que le gustaría ser tratado Mientras más le dé Ella más le dará No, no, no Ella es súper sensible a cualquier información nueva Y hará exactamente lo que le digamos ¿Suena bien? Ella comenzará a procesar ideas originales Con lo que experimente Y así formará su propio teléfono Porque de hecho eso apesta Porque en cuanto descubra quién en realidad somos Ya no querrá dormir con nosotros Madre santísima La mayoría de las tarjetas son aceptadas Jofi, dame tu tarjeta ¿Tarjeta de crédito? No, no insistas Mi papá fue muy claro conmigo cuando me dio esta tarjeta Es solamente para emergencias Jofi, piensa en tu virginidad Como una emergencia Ah, sí, claro Entonces Jofi, tu tarjeta Pon esa cosa ahí Deslízala ¿Dónde? Entre sus labios ¿Labios vaginales? Ya cállate ¿Ok? Deslízala ¿Sí? Sí, sí No quiero matar alimento Pero cuando expira tu tarjeta Junio de 2017 0617, aceptado La mayoría de las tarjetas sonates Ah, chicos, me encanta ir en auto, pero ya pasamos un Madison, un motor 6 y un larga estancia. Hay un Holiday Inn también a su derecha, a un kilómetro. 64 dólares, incluye almuerzo continental y Wi-Fi. ¡Guau! ¿Navegación? Sí, buscando un motel para darme. Su instructivo es más largo que la Biblia. Es porque es más importante que la otra Biblia. Tenemos que leerlo. Sí, ya lo sé. Tú lee la mitad, ¿ok? Léelo esta noche. Es probable que yo esté un tanto ocupado para leer mi mitad. Espero que así sea mi mejor amigo de la vida. Gracias por traernos, nerd. No hay de qué, tarado. Nos tenemos que ir. Te llamo luego. Estoy ansiosa de verte el martes, estudiándolo. Quiero que sepas a mí. Es algo que solo un robot diría. ¿Quién quiere mucho sexo? ¿Puedo entrar a la red de este hogar? Wi-Fi. Ah, sí. ¿La clave? Jesús te ama. En mayúsculas. Tengo que refrescarme. ¿Hay algún modo de tomarlo con calma? ¿Y si bailamos? ¿Y si bailamos? ¿Estás nervioso? ¿Un poco? No debes. Nada va a pasar si tú no lo quieres. Hola, ¿pizza? Yo no ordené pizza. Fue yo quien la ordenó. Laimus. ¿Tienes compañía? ¿A quién tenemos aquí? Una amiga. Una amiga. ¿Y tu amiga tiene nombre? ¿Qué? No. Pues, eso es exótico. ¿Acaso es china? ¿Qué significa no? ¿No significa no? Creo que ya me agradas. Laimus, ¿te quedó clara la regla sobre no tener chicas en tu alcoba? Por favor, me bloqueas el pito. Laimus, por el cielo santo, ¿qué es lo que acabas de decirme? ¿Me está implicando que usted esté evitando que su pene entre en mi vagina? Pues, gracias por explicarme lo del bloqueo del pito. Ven aquí. Es una broma. ¿Osaste decirme que te bloqueé el pito? ¿No asustaste de mentir? Pasa. Es igual que la casa, pero más pequeña. Puedo esconderte aquí. Hay unas mantas de Rainbow Bright y una almohada de osito, cariñosito. Qué lindo. Todo aquí es tan pequeño. No, no todo es así de pequeño. ¿Hay alguna condición médica que deba conocer? Asma. Yo tengo asma. Tu presión sanguínea es 170 sobre 60. Respira. Hay que redirigir tu flujo sanguíneo. Eso intento. Pero si mi papá descubre que estoy jugando en la casita de mi hermanita, me va a construir una perrera para que vive en el patio. Entonces ese perrito será. ¡Laymos! ¡Ven a cenar! ¡Vaja a cenar! Tengo que ir. Toma. Toma esto. Hoy lo llamaremos de línea, Jofi. Yo tengo el otro y si necesitas algo, llama. Y voy a operar pronto. Ya me voy. ¿Vas a ir a comer algo o qué? ¡Wow! ¡Qué cosa tan rara! Me desperté en la escalera. Tienes tres para llevar tu trasero a tu cuarto. ¡Gracias a Dios que me hallaste! Hubiera podido caer. ¡Dos! ¡Vaja a cenar! ¡Gracias a Dios que Dios! Buenos días Tengo que irme a la escuela Pero regresaré a las 3.15 Espérame Quédate aquí No te vayas ¿Estás seguro que es la dirección correcta? El técnico de soporte dijo 122 de Spiral Way No creo que sea la dirección amigo No hay ninguna tienda sexual Es un corredor comercial Maldito técnico Oye, mira lo que encontré Intento equilibrar el pH Estoy simulando el de la piscina Pero ahora ya no tienes que ir Mira esto viejo Esto es lo que importa Ya cambiaste mis niveles de cloro otra vez Ay no, cosas que no usarás Párate acá Señor Stupensky Señor Stupensky Sí señora Quiere compartir con el resto de la clase El material que al parecer tiene todo el foco de su atención Estoy leyendo un artículo sobre cómo funciona una vagina sintética Qué interesante Ah, por favor, continúe Ilumine a la clase Ok, ah, sí, claro Ah, me inquietan los niveles de humedad cuando se trata de una vagina de plástico Ahora, aunque existen reservas para la lubricación como Astroglide Claro, otros lubricantes como ese Tengo la certeza De que debería haber la posibilidad de reemplazar el cartucho No sé, habrá algo en esa línea Si cuando uno inserte el bene Bien caballero Hay que continuar con este debate Con el director Burns Hola Hola Estaba en el vecindario y me encantaría hablar contigo sobre Jesús ¿Has pensado dejar entrar al señor en ti? Ya sé que es información personal Porque es mi información personal Creo que no entiende lo que estoy diciendo Oye Oye Si traes material de pornografía a mi campus de nuevo No será papel lo que ponga en el triturador De hecho, ya tengo esa sensación ¿Cuál es la vagina? Hola, bienvenidos a Electric Beach ¿Necesitan un bronzado? Él sí Yo por la derecha y tú por la izquierda Ay Dios, amo este libro Tiene tantas buenas historias Es un clásico La Biblia es el recetario de Dios Él tiene recetas para la vida ¿Qué clase de recetas? Como no cocinar para un hombre Hasta que pongo un anillo aquí Hermano No jales mi cabello Hay reglas para agredirme ¿Dónde está el bot? No tengo idea de qué hablas No es la contestación que estaba esperando ¿No era esa su pregunta? Escúchame, idiota Entre el hardware y el software Tiene cerca de 300 mil nuestros No sé dónde está, lo juro Pues, veo que aquí hay varias cosas Que refrescarán Tu memoria No nos gustaría que Te ahogaras con un pito Solo creo que no me entienden bien Hombres Ay, no puede ser Tú y yo tendremos una discusión muy seria ¿Ok? ¿Podemos besarnos y charlar? Sobre nuestra relación futura Le presionaron el botón equivocado Jacobi, ¿qué hiciste? Nada jugaba Sal, Jacobi Sal 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 Hola ¿Y cómo le va? ¿Qué pasa? Estaba en mi casita cuando llegué a casa Dime todo lo que le dijiste, Jacobi No te voy a decir nada Por favor El sexo sagrado Ok, pues el sexo De hecho debe ser divertido Oh, ya olvidaste cuando te conocimos Solo decías Oh, hay que tener sexo Y todos dijimos que sí Volvamos a eso, por favor La fornicación no entra en el juego de la vida La fornicación es el único juego en la vida, nenita Hay que deshacernos de esto y esto Y definitivamente La fornicación de la que hablo En definitiva hay que dejar esto Y tú, quédate aquí Porque vamos a pasar por ti ¿Vas a decirme o qué? Esto es pan pinche tástico Porque La señora esa estuvo Hablando sobre Jesús Y dijo que jugó a la iglesia Las últimas tres horas Y ella puso un virus De la mujer que yo amo Si no me dices exactamente ¿Qué le dijiste, Bardot? Te voy a cortar De sangrar A poner en la licuadora Y te voy a botar por el inodoro Para que nades con los peces No es un chiste ¡No! ¡Corre, Jacobi! ¡Esa no es la respuesta correcta! ¡Esa no es la respuesta correcta! ¡No te escondas en la secadora! ¡No entres a la secadora otra vez! ¡Te voy a comer viva! ¡Aaah! ¿Cómo reprogramar? Déjame reprogramarla otra vez O yo voy a reprogramar Mi puño Con tu cara ¡No te escaparás de mí! ¡Aaah! ¿No crees en el lazo sagrado del matrimonio? Olvidé como respirar Que todo en la vida Trato de descifrar De dónde vino esa pregunta ¿Qué? ¿No te gusta lo que ves? No Sí me gusta Si te gustara Tendrías que haber puesto un anillo aquí Buena chica Mira Lo que pasó con la chica de garganta profunda Es que tenía un clítoris En la pared de la tráquea Sí Así que con esto Nixon confesó ¿Por eso le dicen pito de truco? ¿Eso? A ver Eso A ver Bien Sí Eso es ¿Ya te acordaste dónde está la chica? ¿Verdad que sí? ¿Te está gustando? ¿Dónde está? Dete a la mierda Bueno No, 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 no Hoftington Limus Hoftington Limus Hoftington ¿Limus Hoftington? Sí Sí Muy bien Abre la boca ¡No, ya se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Abre! Sí Necesito información de un tal Limus Hoftington Todo No tienes que comprarle un anillo de diamante Alimentas un comportamiento terrible Si le doy un anillo tal vez querrá tener sexo conmigo No creo que nunca puedas tener sexo con ella después de eso Le das un pretzel Dos pretzels Un pastel de cumpleaños y la cosa azul Oye, un pastel La cosa azul Y las dos cosas azules ¡Ay, cielos! ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú eres? ¿Qué? Dime que es una zorra haciendo servicio comunitario ¿De dónde vienes, amor? Hola, Limus ¿Qué haces? Hola Hola Ah, ¿y Rodney? No lo sé, jugando baloncesto Oye, mi amor Rodney está jugando con Bardot ¿Tú eres su niñera? ¿Es así como funciona? Si se portan bien, te los llevas a la cama? El cuerpo no está hecho para la inmoralidad Solo para el señor y el señor para el cuerpo Corintios 6.13 Perdóname, pero es nuestra roco Oye, cálmate, amigo Solo tienes que... ¿En serio está drogado este malnacido? Claro Es nuestra, pedazo de imbécil No, no lo creo, amigo ¿Por qué tu asquerosa mano huele a trasero? Estoy hablando con tu niñera Oye, cariño Tengo una fiesta esta semana y quiero que vengas Será una maldita brigada de perdición ¿Puedes tomar un poco de jugo de jesús para eso? Esto es lo que haré Te daré mi tarjeta Esto es una invitación para ti ¿Hay algo que quieras decir? Me llamas cuando te quieras mojar ¿De acuerdo? Adiós, Peques Dos años Dos años Y ese tarado se hará, Pepi Dos años Está tratando de decirte que su pene mide 40 centímetros de largo Me mide 15 centímetros máximo Él es malo Solo aléjate de él Oye, si crees en Dios Él es el diablo Es Benny ¡BENI! Chicos, ¿quién eres a propiedad de vuelta? ¿De qué estás hablando? Estaba siendo violado por la boca por el FBI Porque me creían que tenía a Bardot Nadie busca a Bardot, Diego Lo sabes ¡Les estoy hablando en serio! ¿De qué hablas? Les dije que ustedes tenían a Bardot Así que deben escapar si quieren conservarla Ok, a ver ¿Recuerdas cómo se veían? Como dos tipos que quieren arrancarte tu último testículo Con un par de piezas calientes ¡Uy, carajo! ¡Atrás, atrás! ¡Síguenos, síguenos! No nos pierdas Oye, entiendo que quieres entrar al cielo Pero sería útil una aplicación direccional ahora Creí que nunca lo dirías a la izquierda ¿Cuándo? Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! El trasero me trajo su gira a la derecha Ok ¡No me descargaron la actualización! 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 Espero que tengas un remo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estamos nadando en mierda. El senador. No es una broma, ¿sí? Tengo una habitación. Rápido, vamos. Tranquilízate, Benny. ¿Quiénes serán? ¿Qué quieren esos hombres? Te quieren a ti. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Tú me quieres a mí por la misma razón que esos hombres? No. No. Es completamente diferente. ¿Cómo? Porque tú me gustas. Me aseguro que te quedes aquí esta noche. Benny se quedará contigo. ¿Y tú a dónde vas? Tengo que ir a cenar con mi familia. ¿En serio? Sí. Y si no voy con ellos, será mi última cena. ¿Te veré mañana? ¿Te veré mañana? Benny rarará. Benny rarará. ¿Aún sigue asustada? Sí. Fue un largo día. Sí. Sí. ¿Sabes? Entre haber descargado a Dios y ser perseguida por los federales, sus cables se cruzaron un poco. Sí. Hoy va a dormir como bebé. ¿Dormir? Benny, solo hay una cama en esa habitación. La cama es para bardot. Tú dormirás en la bañera. Sé que tus bolas no están manufacturando goma, güey. Las mías, sí. Si quiero tirar algo de goma, lo haré. Benny, si tus cositas se acercan un poco a nuestra chica, te corto tu cosa y te la pego en la frente. Yo te clausuraré el trasero. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? Ni siquiera es real esa perra. Sí, pues tampoco, buba. Ve, pendejo. ¿Qué te pasa? Oye, hijo, ven, Benny. Eso es terreno sagrado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De dónde viste? Perdón, perdón, perdón. Lleva a Jofi a casa. Ella estará bien. Pues resuélvelo. Ve y chúpele las tetas a tu mamá. Confía en mí. Sé una o dos cosas de cómo reparar juguetes sexuales. Sí, pero no sabes una cosa o dos de ser un buen amigo. Te preguntaré una serie de cosas. Relájate y contesta lo más simple que puedas. No te molestas, hijo. Eso no afecta la prueba. Un gran senador tiene que saber ser un intruso y un infiltrado. Y yo he hecho ambas cosas. Un gran senador debe saber cuándo llorar y cuándo poder reír. Y yo he hecho estas cosas. Esto es pura mierda. Caroline, reescribe toda esta mierda antes de la reunión. Sí, ahora tenemos que... Oigan, ahí están. Vean quién llegó. Eso es. Los retrasados hombres de negro. No hablen. Tres días. ¡Tres días! Podrían hacer algo bien por el FBI. Malditos purros, díganme que ya saben dónde está. No me digan que no. ¡Ya saben dónde está! Ilumíname. Tienen ni idea de quién la tiene. ¿Saben quién la tiene? ¡No! Algo así. Bueno, es un paso firme, ¿sí? ¿Por qué no vamos allá? Llévenme, ¿sí? Tal vez todo salga bien. Ah, si yo podría llevarlos. Excepto que no tengo la menor idea de quién es. Por eso el gobierno no funciona. Está delicioso. Gracias. Sí, papi. Gracias. Siéntate. Siéntate y come. Siento llegar tarde. Siéntate y come. ¿Eso es todo? Él no está en problemas. ¿Y si yo dijera que llegué tarde? Jovencita, si algún día te escucho decir que vas tarde y que tu amigo mensual no... Oye, oye, oye. Sin bebés hasta que tengas 39, ¿me oíste? De acuerdo. 39 y quiero que tengas una carrera. Sí. Y te consigues un buen trabajo y luego vas a tener al bebé. Pero hasta entonces no quiero escucharte que vas tarde nunca. Primero viene el amor, luego viene el matrimonio, luego viene el bebé y también la carrera. ¿Y también la carrera? Yo creo que eso fue una plática muy sabia. Yo creo. Quiero orar por esto. Ok. ¿Estás? Dale la mano a tu madre, ¿no? ¿Qué fue tu marzo? Dale la mano a tu madre. A mí no me gusta esta rebelión. Ni un poco. Ay, yo... No, no des otra excusa. Hijo, no sé en serio, yo no entiendo dónde comenzó todo esto. Facebook. Es el Internet. Es el Internet. ¿Y su P-O-R-N-O? No creas que no lo sabemos. Y no me agrada la mujer de los pantalones. Generalmente no usa pantalones. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Y no va a pasar otra vez! ¡No te rías! ¿De acuerdo, niño? ¿Senador Bider? ¿Cómo estás? No, no, no. Te levantes. Vine a contarte una bonita historia. Pero primero... Calcetín seco. Dime cuántas veces has... Descargado en esto. No es mí. Ah, no lo hagas. No hagas eso. Es tuyo. Ambos sabemos. Yo lo sé. Tú lo sabes. ¿Sabes cuál era mi dilema cuando tenía tu edad? ¿Era lavarlo o tirarlo? ¿Tú qué haces? Eso depende. Y si encuentro fin plazos, solo uso calcetines que no tengan pareja. Esto te hará mucha gracia. Yo hacía lo mismo. ¿En serio? Ah, no, en mi corazón. ¿Qué te parece, eh? Tú y yo... Los echamos a nadar en un calcetín. ¿Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad? Sí, sí. Me traes recuerdos. Múltiples elecciones cada día. Era horrible. Es igual que tú. Ay, sí, vamos. Siempre supe que ninguna mujer iba a satisfacer mi necesidad. Una de las cosas que solía hacer, solía poner mi parte dentro de un melón. No, yo apuesto que no sabías esa. Es completamente verdad. Lo ponía en el horno por una media hora. Solo el melón, no mi parte. Una media hora a 100 grados. Por cierto, a 180. Lo vas a cocinar, pero a nadie le va a servir. Media hora a 100 grados. Solo cortas un hoyo y a darle. Te diré algo, Laimus. Cada vez que montaba ese melón imaginaba una tibia vagina, ¿sabes? Aún lo pienso. O sea. Tráeme a Bardot. No, 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 no. Yo quiero que me traigas de vuelta a Bardot, Laimus. ¿De acuerdo? Yo sé que vas a hacer esto por mí porque esta charla ha llegado más lejos de lo que creí. Somos aves del mismo. O plumaje, ¿sí? Así que me la devuelves, hijo. Y luego será el final de esta preciosa historia. No hay que preocuparse. La quiero mañana a primera hora, sí. Gracias. Descansa, baja la cabeza y vuelve a dormir, te tapo. Eso es, ya. Esto es algo que mi papá nunca hizo. Y esto es algo que hacía todo el tiempo. ¿Te gustó? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Devuélvemela. ¿Qué te parece? Es un final feliz para todos. Es un final feliz para todos. Y lo matan. No, esperen. No. Yo lo mato. Llévenmelo. Ya no cometan errores. ¡Suscríbete! Traté de arreglarla, amigo Pero el problema es que no entiende que es un robot ¿Cómo que no sabe lo que es? Sí, sí sabe, Benny, déjala No la puedo engañar Sí, sí, lo sabía todo ¿Qué? Sí Ok, 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 tranquilo No creo que nadie se lo diga ¡No pierda! ¡No pierda! La verdad quisiera tener una capa de invisibilidad ahora Habitación 15, por favor Hay como 40 allá afuera Oye, mi técnica de Kung Fu solo termina con una docena de armas No tenemos solida Entonces moriremos juntos Tú morirías por mí Jofi, de verdad admiro tu idea de Bonnie y Clyde Pero viniendo de ti, suena totalmente estúpida Soy fuerte y ella es bellísima Y no se la van a llevar Sí, hola chicos Sí, ya sé que están ahí adentro ¿Por qué mejor no salen con las manos arriba? ¿Las manos arriba? Uh, qué original ¡No la entregaremos! Ok, de acuerdo Tranquilo Oye, malnacido, eso es lo que queremos Quiero hablar contigo Quiero hacer unas peticiones Hola Queremos tres helados Tres cocas Chicos, ¿quieren una pizza? Pero que... Y una pizza gigante, extra grande ¿Qué? Esta es una situación de rehenes Hacemos demandas y las cumplen ¿Y no pediste tu helado? Sí Sí, sí ¿En serio? Sí Una última voluntad barata Buen punto Después de que traigan el helado No se la devolveremos Oye, en serio entiendo la conexión amorosa Entre ustedes dos, pero... No, no, no Sí Malnacido ¿Qué tan difícil es conseguir coca y pizzas? ¿Ok? ¡Malditos! ¡Pues caviar y filete miñón! Eso es, eso es Estoy muy pinche molesto ¿Sabes qué están haciendo? Están tratando de sacarnos con humo Intentarán fastidiarnos Hasta que nos rompamos No, no, no Calma, Hob Solo piensa Déjame hacerlo Tienes un buen punto con el caviar y el filete miñón No llega, ¿eh? ¡Escuchen! ¡Quiero que salgan! Y les daré sus conos O en dos minutos Mandaré a todos mis hombres Y no volverán a ver sus lombrices ¿Me escucharon? Quieren que salgamos por los helados Está rico ¿En serio? Sí Las chispas me encantan Muy frío No quiero explicar esto de nuevo, oye ¿Entienden el plan? Sí, entendemos el plan Y tú mírame, ¿entienden el plan? Tú saldrás a patearlos Y nosotros te brindaremos todo el apoyo moral desde aquí Manos al centro Yo voy arriba, animal Ok, yo voy a empezar el mantra Todo el mundo pelea, pelea, pelea Kung Fu, a pelear Es esto Kung Fu, no me falles ahora Hola, Benny Listo para regresar nuestra prensa ¡Bene, Benny! ¡Ataque al esófago! ¡Ven aquí, perro! ¡Pon tu azúcar en mí! ¿Cuántos movimientos crees que me tome romper tu cuello? Uno ¡Oh! ¡Puta! ¿El nombre Fraser te suena familiar? Eso Cambia todo el plan Sí Trásicamente Ah, bueno Hay que escapar por el baño ¡Ay, está en tu cielo! Ah, ok Ah, ay, 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 ay Ah, ok Ah, creo que me voy a encerrar en mi auto Así no tendré Así no tendrán ustedes que pueda hacer Vámonos, Bardot Un bigotón con mala suerte Ok Benny ¡Miren esto! Hola, Benny Hora de entrar Al estilo Tetris Andando ¡Carajo! ¡No podemos respirar, imbécil! Oye, amigo, necesito aire ¡Ah! ¡Oye! Uy, qué gran detalle Gracias por el hoyo de la gloria, perro Quiero que me sueltes No estás en posición de hacer demandas ¿De qué posición estaríamos hablando? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Déjame ver! ¡Para mí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Va ganando ¡Va ganando! ¡Vamos! ¿Está viva? ¡Bardot! ¡Bardot! Es peligroso para ustedes estar cerca de mí Lo lamento Me tengo que ir ¡Oye! ¡Bardot! Se está alejando Ya, amigo, se terminó ¡Bardot! ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Bardot! ¡Bardot! Ok, ok Viejo, hay que irnos ¿Quieres que nos castremos O que lo haga el senador? Kuntz Parece que el robot Quiere tirarse a un cliente Ojalá todas las chicas fueran así Simplemente se fue ¿Por qué? No lo sé ¿Pero qué te parece esto? Yo manejaré la freidora Porque si Jake te ve Friendo lágrimas Sabes qué es lo que va a pasar ¿Me escuchan, zorras? ¿Qué pasó, idiotas? ¿Sí? ¡Dios! Es mi ahora ¿Qué hiciste con ella? ¿Cómo? Todo lo que ustedes no hicieron ¿A dónde la llevas? ¡Idiota! Es mejor amar aunque pierdas, ¿cierto? ¿Estás bien? Yo jamás había sentido Esta clase de pena Hay que recuperarla ¿Cómo? En la fiesta de Rodney Sabías que su bello público le llega hasta el trasero Despídete de ella Despídete de ella ¡Laybush! Acabo de encontrar a Rodney engañándome con esa chica falsa ¡Qué demonios! ¡Ay, ahí viene! ¡Mi maldita fiesta! ¿Tú querías abusar de un robot? ¡Solo quiero que se vayan a dar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Púdrense, amigos! ¡Uno, dos! ¡Las van a apagar! ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán, malditas perras! ¡Deja en paz a mis niños! ¡Ay, qué golpe! ¡Ay! ¡Linda! ¡Ay! La próxima, busca enemigos de tu talla Vámonos, yo conduzco Sí Sí, está con nosotros Cariño, ¿te encuentras bien? ¡Ay, madre santa! ¡Tienes muchos kilómetros! ¡900 mil! Podríamos ir a Cuala Lumpur ¡Ah, esto! ¡Monto a pagar 76 mil dólares! ¿Qué has estado comprando? ¡No lo sé! ¿Quién va al motel colonial? ¡No es mío! ¿A qué del motel colonial? A ver, mira Creo que alguien robó mi identidad, mi amor Alguien debió robarla ¿Y con quién están? ¿Con tu identidad? ¿El motel colonial? Mi amor, no estoy durmiendo con nadie No estoy durmiendo con nadie Pero, te lo juro, en el frente Oye, yo no fui Yo no fui Ahora dime algo ¿Fuiste tú? ¿Te has quedado en el motel colonial? Hace mucho que no voy Quiero que sepan Que los hombres de negro han vuelto ¿Qué? Ella está conducido Gracias Podría congelar mi cuenta Hasta que descubra De dónde salieron esos cargos Le agradezco mucho la atención Se lo agradezco mucho Bendita sea Bendita sea ¡Mierda! ¡Te dije que se iba a estrellar! ¡Mira, mira, mira, mira! Los hombres de negro han vuelto Y el clima para el día de hoy ¿Y por qué? Los hombres de negro El ácido le ha caído Todos sujetos Los hombres de negro han vuelto Necesito información Necesito información ¿Morirías por mí? Bendito sea Dios Que no se lastimaron en ese accidente Ahora, algunos de ustedes Podría explicarme los cargos De 76 mil dólares A Hackbot Incorporated Y una cuenta de mil dólares De un motel No Es obvio que los muchachos Están enamorados Bueno No Puedes estar más equivocada, mamá De hecho, eres una maldita Te voy a corregir Con un puñetazo Si no muestras más respeto A tu maldita madre Ya, ¿no crees que está siendo Un poco rudo? Mira, si el tornillo de tu hijo Está en la tuerca del mil No creo que un puño Sea tan rudo En eso estoy de acuerdo con ti Creo que tenemos que abrazar El amor que sienten nuestros hijos Y esa forma de hablar No la vamos a tolerar Sí, estoy de acuerdo Y si ustedes dos Se quieren dar la mano Está bien Mamá, no amo a Mart De esa forma Entonces nos estás diciendo Que es algo solo sexual Y eso es algo que entiendo ¿No entiendo? Yo también En el campamento No había tantas chicas Era hermoso despertar Ombligo con ombligo ¿Ombligo con ombligo? Sí, amor ¿Qué? ¿Ombligo con ombligo? No, solo queremos apoyarte ¿De acuerdo? Y Laimus Ni siquiera me importa Si te has metido en mi closet Y usas algo de mi ropa Quizás ya la usas Y te gusta hacer tus cosas disfrazado No No es así Ay, hijo Tú eres un perra Que no Oh, por Dios Papá ¿Podrías dejar de usar Google Y creer que lo sabes todo? Mamá Agradezco que quieras apoyarme Pero estás jodidamente equivocada Y ustedes Son unos padres imbéciles Y el hecho de que hayan juntado ombligos Cuando eran niños Es muy extraño ¿Ok? Somos mejores amigos Que quieren divertirse Y somos golpeados por idiotas Así que ya Déjenos en paz Quiero decir Que estoy totalmente de acuerdo Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Cuídate Quiero que Tomen un momento No se van a ver durante un tiempo ¿Qué tan mal te va a ir? Te lo diré así, amigo Ah, tengo un hoyo Que mi papá podría romper Podría dolerme mucho Pero Como es un terrible, terrible ser humano Creo que me va a abrir un hoyo nuevo Hoy es el popo doble Oye, amigo En verdad Siento mucho Todo lo que ha pasado Tranquilo, amigo Ya tengo que irme Y Bueno Seguiremos en contacto Mierda ¿Te llamo mañana? ¿Podría ser? ¿O O te mando un mensaje? Sí Presenta daño en el software Con daño cosmético exterior ¿Está sufriendo? Límpienla ¿Entienden lo que digo? Límpienla No quiero nada en su memoria De lo que pasó Y no la dejen sola Si entiendes que es un robot ¿Verdad? ¿Por qué no muestras ella? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no muestras ella? ¿Por qué no muestras ella? ¿Por qué no muestras ella? Quedó muy mal. Quedó muy mal. Yo me enamoré de una robot. Rodney siempre amó mi auto más que a mí. Es que es un auto muy lindo. Ok. Ya no es mi novio. ¿Porra? Sé cómo te sientes. Ella nos fastidió la vida a los dos. Sí, lo sé. Te extraño salir contigo. También yo. Te digo un secreto. Aún amo a Star Trek. Tengo los planos originales del Enterprise. ¿Estás bromeando? Creo que empujé por ellos en Ebay. También sí. ¿Puedo verlos? Hasta los sacaré del marco. No. Por Dios. Mi amor. Otra promoción para mi cosa. Esta de aquí está ofreciendo 13 centímetros por el precio de 5. Yo necesito esos 13 centímetros. Claro que no. ¿Verdad que no? Bendito Dios que no. ¡Laymos! ¡Lay! Oye, hijo. Tú metiste esta basura a mi casa. Quiero que la saques ahora. Ok. Hijo, ¿sabes que trato con la basura de las personas a diario? A veces mucha, poca. A veces más pesada que unas no muero. ¿Por qué? Te digo esto porque quiero que entiendas que puedo con toda la basura que quieras darme. ¿Entiendes lo que digo, hijo? Haré con toda la basura que me des. Gracias, padre. Saca la basura. Sí. Sí. Oye, me voy a quedar con eso. Tal vez le haga algo monstruoso a tu mamá en el trasero. Ok, es momento de que me vayan. Tu mamá es una loca, hijo. Ya basta. Tienes que reconocer que tu mamá es una loca. El senador Pairos le invita a que lo acompañe a develar el futuro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Hagámoslo! Llegó Abraham Lincoln, perras. Tu barba de Lincoln parece de pelo público. Amigo, mi barba es de pelo público. Senador, cuando me revijan, cuando ustedes me revijan pronto. Voy a estar allí y estaré por ustedes. Y cuando sea presidente de los Estados Unidos, y así será. Voy a convertirme en presidente de los Estados Unidos. No será por mí, será por ustedes. Bueno, también por mí. ¿Qué demonios es este lugar? Será su cuarto de huéspedes. Parece una habitación para que te violen. ¿Sí? Llevámonos. No contra lo que están a punto de ver, porque voy a mostrarles el futuro. Y el futuro es bellísimo. ¡Dos cielos, hijo! ¡Bardot! ¡Despierta! ¡Venimos a rescatarte! ¡Bardot! ¡Despierta! ¿Soy yo, Robby? ¡Ah, diablos! Creo que no se acuerda de ti, amigo. Creo que fue completamente borrada. Hay que tomarla y salir de aquí, ¿sí? Lo resolveremos. ¿Lyles? Estaba totalmente equivocado. Oye, mira quiénes están aquí. Les entrego hoy el mejor regalo de todos. El futuro. Amigos, por favor, reciban a mi amiga, el futuro Bardot. ¿Qué pasa? ¡Diota, me quitaste mi barba! ¡Cujétalos! Pudimos ser amigos, viejo, pero con esto... ¡Muerte por doble dildo! ¡Sentados! ¡No se muevan! ¡Baja esos dedos! ¡Tú siéntate! ¡Échamelo! ¡Échame el dildo! ¡Venga! ¿Es todo? ¿Tienes miedo? ¡Échame el... ¡Cómetelo! ¡Vamos! ¿Por qué no sacas eso de tu sistema y dejas de hacer estupideces? Tu sistema es cerrado. Guarda esos pitos y vámonos ya. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Esperen luego! ¡No corran! ¡No corran! ¡Vámonos! ¡¿Por mí?! ¡Esto es que pasa la vida! ¡Rápido! 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 ¡Cubran sus ojos! ¡Esto no se verá muy lindo! ¡Asqueroso y hermoso al mismo tiempo! ¡Esto no se verá muy lindo! ¡No 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 se verá muy lindo! No tengo idea ni a dónde vamos o qué haremos ahora. ¿Sólo? Dirígete al aeropuerto. Al aeropuerto. ¿Por qué vamos al aeropuerto? Porque si yo no te tengo... Ellos tampoco. ¿Y a dónde me iré? A algún lugar en donde no te encuentre. ¿Cómo? Creo que 900 mil kilómetros de viajero frecuente servirán. ¿Papá? Nos llevaré hasta su sala. ¿Qué tal? Síganme. ¡Hay que llegar a su sala! ¡Corran! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Te ves bien! ¡Así se hace! ¡Oh, Dios hijo! ¡Adiós! 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 Oye, amigo, tengo un audífono. Eso me da derecho de pasar. Y eso, y eso también. ¡Oh, oh, oh! Oye, están pidiendo que... No problema, chico. ¿Está bien? ¿Quieren que me quite los zapatos? Ahí están mis zapatos, ¿sí? De acuerdo, ahí están. Bueno, este es el adiós. Menos la parte buena. Gracias, Laios. Gracias, Laios. Oye, ¿voy a estar bien? Eso lo sé. Así será. Lo siento. Me enamoré. Estoy... Creo que... ¿De mí? El sentimiento es feal. Si lo es. No creí poder hacer eso. Llorar. Enamorarme. ¿Qué te pareció? Lo mejor que hayas sentido en toda mi vida. Atención pasajero. Es la última llamada para después la toque. Guárdalo. ¿Guardar qué? Tu primera vez en todo. Guárdalo. Yo lo haré. Un sueño. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies. Muy, muy, muy. может de allí con tuлинka. Freelo laden a tu Senticks, siempre están enидen. No cambies. Bateador, bateador, bateador. ¿Puedo tomar tu orden? Hola. ¿Puedo tomar tu orden? Sí. Estaba viendo el menú y no encontré nada que quiera comer. ¿Qué se te antoja? Una cita con Lyman Huffington. Ah, y una dona. Hola. Bueno, métete al auto, maldito idiota. ¿Tú te encargarás de la freidora? Claro, te extrañaré. ¡Sube! ¡Tan solo sube al halcón milenario! Hola. Hola. ¿Y mi dona? ¡Tan solo sube al halcón milenario! Hola. ¡Tan solo sube al halcón milenario! ¡Tan solo sube al halcón milenario! ¡No! ¡No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.